de la sesión de los diputados Buenas noches, ¿Cómo está? Qué bueno que nos permite acompañarlo a esta hora para poder informarlo como usted se lo merece. Vamos a iniciar de inmediato con las noticias. Vamos a hablar cómo en la sesión permanente los diputados aprobaron algunos artículos de la ley electoral, pero dejaron fuera la prohibición del nepotismo y la paridad. Mañana continuarán con la discusión. La GRIP. La vida es mejor sin gripe. Presenta. Los diputados avanzaron en la aprobación de las reformas electorales y conocieron 22 artículos. Sin embargo, no todos fueron aprobados al no lograr los 105 votos necesarios. Los artículos que tienen relación a la paridad siguen siendo rechazados y desechados. Es el caso del artículo 12 que establecía que los partidos políticos deberían integrar la participación étnica y de género en los listados de los candidatos. En este país efectivamente hay sexismo y hay racismo y es lo que no se quiere cambiar. Me parece que eso es muy conveniente para determinados grupos que el control y la no participación les es conveniente. Así como este artículo, hay otros que se refieren a la paridad y que complementan el 60 que reforma el 212 de la ley electoral y en el que se busca implementar una participación igualitaria entre hombres y mujeres, pero que por falta de apoyo no se aprobarán. Otro de los artículos rechazados por los diputados fue la prohibición del nepotismo, pues el artículo 16 que prohibía que familiares pudieran ser postulados como candidatos no logró los 105 votos. El nepotismo es un vicio y hay que tratar de evitarlo, pero solo cuando elimina las posibilidades de otros, muchas veces es coincidente. Aquí hay un montón de diputados en el congreso cuyos hijos o padres son diputados también. El talento político corre en las venas. El no aprobar, el que se prohibiera parientes de los diputados en los listados de los diputados, a mí me parece inaudito. ¿Qué creen que un partido es la dinastía y que son príncipes y que heredan el título y que pueden meter a todos los hijos, la mujer, la novia, el chucho y todo? No, no, así no es. Eso nunca va a permitir abrir a los partidos políticos. Son actitudes de gorilas democráticos, de gente ciega y miope que no entiende que la población quieren que cambien. De eso está cansada Guatemala, de esas actuaciones. Durante la sesión, un grupo de mujeres estuvo en el hemiciclo y abucharon a los diputados que estaban en contra de la paridad. La junta directiva suspendió la plenaria, pero convocó a los diputados para que este miércoles continúen con la discusión y aprobación de las reformas electorales que contienen 85 artículos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noe Medina. Y organizaciones sociales y de mujeres llegaron al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de la ley de paridad en la ley electoral y de partidos políticos. Mujeres con demandas escritas en pancartas, gritando consignas y con otras actividades para expresarse, llegaron al Palacio Legislativo para manifestarse en favor de sus derechos. Más del 42% de las mujeres somos jefas de hogar. La inclusión social es la demanda de la Asociación de Mujeres Alfareras de Santa Cruz, Chuarancho. Queremos nosotros que nos dan el derecho como mujeres indígenas, que nos dan el derecho para participar nosotros. La paridad en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos se ha convertido en la mayor demanda de las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres. Por eso, desde el palco del Hemiciclo llegaron para exigir a los diputados ratifiquen su apoyo con la aprobación del artículo 212. Que si unen y sigamos adelante, que no perdemos esa fuerza, seguimos luchando. Sí, es lo que queremos nosotros. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Diego Marcos. Y las mujeres con discapacidad sufren más discriminación en el ambiente laboral y social, pero la perseverancia ha hecho de ellas más fuertes. El 49% de las personas con discapacidad son mujeres y el 37% están en el área rural. Ellas sufren más discriminación por etnia, discapacidad y género. Seguirán siendo excluidas si nosotros no tenemos voz para reivindicar el ejercicio de sus derechos. Incluso con las mismas mujeres, porque existe una relación diferenciada entre quien tiene una condición de discapacidad y entre quien no la tiene. Luchan ante las barreras actitudinales y arquitectónicas, pero estas mujeres han superado todo y el apoyo organizacional también las fortalece. Hemos buscado por nuestros medios quienes hemos logrado salir e incluirnos dentro de la sociedad, buscar nuestros propios recursos. Claro, también contamos con el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos. El ámbito laboral y social para Rosa y Dalia Aldana ha sido de constante lucha. La cuestión laboral, en ese factor, por ejemplo, con título universitario, siendo incluso una buena estudiante, fue muy difícil ubicarme laboralmente. En el área rural es mayor la falta de información. O con la información necesaria de que se pueden desarrollar habilidades con herramientas adecuadas a sus necesidades, dependiendo de su deficiencia. Esta información la desconocen. Por eso muchos padres de familia optan por aislar a las personas con discapacidad. El soporte de las organizaciones ayuda a las personas en condiciones similares a contar sus historias, que les ayuda psicológicamente. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Diego Marcos. Y la Comisión de Asuntos de Discapacidad trabajó una iniciativa de ley para que el lenguaje de señas sea estandarizado. Es el segmento de mujeres que sufre una discriminación múltiple en cuanto a etnia, discapacidad y género. Si nos damos cuenta, son pocas las mujeres las que han tenido acceso a estos servicios en educación, en trabajo, en salud. Pero debido a que se tienen construcciones sociales sobre que si una persona presenta una deficiencia, no puede desarrollar habilidades ni capacidades. Y más del 50% de la fuerza laboral en el mundo está integrada por mujeres y de ellas menos del 25% ocupa puestos de alta gerencia. Así lo indica un estudio realizado por la consultora de soluciones empresariales Manpower. Conciencia, diálogo, compromiso y equidad son parte de los conceptos que se resaltan para la inclusión de la mujer. En América, una encuesta realizada a Millenials revela que en promedio creen que la equidad se logrará en 17 años, es decir, en el 2031. Tenemos solo impuestos gerenciales o altos directivos apenas a un 25%. Todavía seguimos hablando de equidad cuando deberíamos de estar hablando de talento. En Asia Pacífico tiene un porcentaje del 94%, que lograrán la inclusión en 13 años, y en Europa es el continente con mayor resistencia en el estudio realizado, con un 80%, y que el cambio será en 19 años. Es a nivel global, a nivel mundial, donde existe un cierto tema de patriarcado, donde existe todavía el concepto de que solo para algunas posiciones son hombres. seguimos teniendo todavía diferencias en cuestiones en un mismo puesto, sea hombre o mujer, el hombre está ganando un 17% más que la mujer. Así que yo no solo hablaría de Guatemala, sino que es un tema a nivel de región. En carreras como ingeniería y otras numéricas, es donde menos se visualiza a la mujer empoderada. Donde hay mayor liderazgo es en los cargos administrativos, indicó Arita. Uno de los puntos importantes es que la mujer debe creérselo, y habla sobre eso, la mujer debe creérselo, la mujer también debe aceptar desafíos, la mujer también debe prepararse, y la mujer debe saber en qué momento hacer un equilibrio entre vida y trabajo. Por una Guatemala en paz, Verónica Obrantes y Bayron Secaida. ¿Y cómo está este tema en nuestro país? Bueno, las organizaciones internacionales han observado a Guatemala, y hoy nos dicen cómo miran al país precisamente en el tema de la inclusión de la mujer, básico para el desarrollo de la sociedad y la democracia. Cuando se habla de 30 o 40, estamos hablando de cuotas, cuando hablamos de 50 a 50, estamos hablando ya del reconocimiento de un derecho de participación paritaria. Hemos escuchado decir que la paridad discrimina contra los hombres, cuando realmente el que no exista es lo que realmente está contribuyendo a la disparidad. Y yo creo que Guatemala necesita aprovecharla de mejor manera, como una estrategia, un vehículo que nos puede llevar al mismo resultado, pero mucho más rápido. La paridad es un tema que se discute en el Congreso, y los diputados perciben falta de voluntad en sus compañeros. La tendencia es que no vaya a pasar ese artículo, porque el planteamiento de algunos de los partidos políticos es que no quieren que se les imponga. Hace año y medio yo recuperé el planteamiento de la paridad, ya estaba fuera de la primera generación de reformas a la ley electoral, a raíz de una enmienda forzada que yo presenté, nuevamente regresa al pleno. La cultura patriarcal, los intereses particulares ante los colectivos, limita la aprobación de la reforma al artículo 212 de la ley electoral y de partidos políticos. La prevalencia de los intereses particulares y que los hombres cedan el poder y que las propias diputadas no apoyen la reforma son temores fuertes en el legislativo. La Defensoría de la Mujer Indígena se une a la lucha de las mujeres para la paridad. Para que la participación de las mujeres y las mujeres indígenas de verdad realmente reflejen dentro del, a nivel local, a nivel, hacia el poder legislativo. Yo he escuchado muchos argumentos que yo califico de groseros, de vulgar y de muy retrasados. Hay que avanzar. Agrega que los derechos de las mujeres no se pueden negociar. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Suda Grip. La vida es mejor sin gripe. Presenta Conozca las nuevas acciones que expertos consultados proponen para terminar con la extorsión. Importante información cuando regresemos.